Señoras y señores, el momento ha llegado Hace años vi, hubo una princesa que no podía vivir sin hacer ah, ah, ah Ella solía dormir en un super kill site, con soldaditos mil y una gran orquesta Ellos cantaban si, tocaban sin parar, ya si nadie iba a oír el feroz Ah, 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 ah Llevaba un calcetín, justo en la zona, ah, él escuchó el gemir que delató el clímax Se quitó el calcetín y decidió trepar Suplaste el ventanón y destruyó el vidral Dijo ahora vengo yo, el rey de ah, 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 Se quitó el sacón, se frenó para atrás Y a lo que está ordenó, un ritmo más brutal Ella empezó a aplaudir y el probador bacán Pensó dentro de sí, ahora que me irá a dar La princesa pilló una veña total Pues con el probador ella se iba a casar El probador dijo no a la corona Pues él nació siendo el rey del A-A-A U-A-A-A-A-A U-A-A-A-A-A U-A-A-A-A-A-A U-A-A-A-A-A Ellos tocaban, sí, tocaban sin parar Y así nadie iba a huir el feroz ¡A-A-A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A-A! Ha 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 ha, uh, ha 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 Gracias por ver el video.